Amigos, saludos. Quiero que hagamos viral este video. Señores, hay personas sin escrúpulos que se están dando a la tarea de llamar a aquellos que están en algún proceso migratorio, especialmente esperando cita consular. Lo están llamando pidiéndole dinero, que le llegó su cita, que perdió su cita, que tiene que depositar X cantidad de dinero. Señores, no lo hagan. Son ladrones que están llamando desde las cárceles del país para que usted caiga en el gancho, pierda su dinero. La Embajada, el Consulado de Inmigración no le pide dinero a nadie. Su cita le llega a través de su correo electrónico que usted colocó en la página oficial del Centro Nacional de Visas. No caiga en gancho. No le deposite dinero a nadie, ni por Western Union, ni por Caribe Express. Personas que le digan que le llegó su cita, que perdió su cita, que si no le deposita dinero, va a perder su cita. No caiga en ese gancho. Son ladrones que se están lucrando de personas inocentes como usted. En el día de hoy, nos llamó un cliente a nuestra oficina y nos dijo que a su esposa la llamaron y le pidieron 700 dólares y luego 300 dólares más. Ella lo envió a través de Caribe Express para recoger en Santo Domingo. No caiga en gancho. Repito, el Consulado no le pide dinero a nadie. La Embajada no le pide dinero a nadie. Inmigración no le pide dinero a nadie. Hay formas, hay procesos para usted hacer esos pagos en la Embajada, en Inmigración, en el Centro Nacional de Visas, en el Consulado. Yo quiero que movamos este videíto para que esta información llegue a todas partes del mundo y la gente no se deje engañar. Soy Gregory López de López Migration Service. Dios le bendiga.